Estamos de regreso en Negocios en Imagen. La ruptura del acuerdo de exportación de granos por parte de Rusia podría tener un impacto significativo en los mercados internacionales y lo que es peor, presionar al alza los precios de los granos en México. Esto lo advierte el Consejo Nacional Agropecuario. Tenemos en la línea precisamente al presidente del CNA, Juan Cortina, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Muchas gracias por la invitación para tocar este importante tema. También te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cuál puede ser el impacto en México de esta ruptura del acuerdo? Pues mira, evidentemente las condiciones de granos en el mundo son muy diferentes a las que teníamos el año pasado, Darío y Rogelio. Hoy los precios, como ustedes saben, han venido bajando. Hay más oferta porque se ha plantado mucho en Estados Unidos y en ese sentido no es una situación tan crítica. Pero sin embargo, yo sí diría que es un tema que resalta la importancia de la seguridad alimenticia en los diferentes países. Porque al final del día estamos en un mundo muy frágil y temas de estos pueden tener consecuencias graves a lo largo y ancho del mundo, pero también en nuestro país. Y creo que el tema de granos, el tema de fertilizantes, son temas que afectan a muchos países y que en México tenemos que estar preparados para cuando sucedan este tipo de cosas no tengamos ningún descalabro. Juan, ¿y cuáles serían las cifras más recientes en torno a la importación de granos por parte de nuestro país? ¿Ha mejorado de alguna manera esta situación más allá del discurso político? Bueno, la importación de granos sigue creciendo en nuestro país. Se está cayendo la producción nacional poco a poco en los últimos años. Y sin embargo, el consumo sigue creciendo de manera muy alentadora. Y alentadora, ¿por qué? Porque estamos importando una materia prima para producir proteínas, para darle un valor agregado y exportarlo. Desgraciadamente, en México creo que tenemos las condiciones para producir más granos. Nunca vamos a ser al 100% autosuficientes. Sería muy complicado pensar que lo vamos a lograr porque no tenemos las condiciones climatológicas ni geográficas para poder competir como países como Estados Unidos, Argentina y Brasil, que tienen grandes extensiones, tienen agua. Pero sin embargo, si pudiéramos tener una mayor producción de granos a nivel nacional, si tuviéramos políticas públicas adecuadas para alentar y ayudar principalmente a los pequeños productores que suban verticalmente su productividad, lo cual ayudaría mucho en los números que tenemos como país de importación. Hay otro fenómeno que está también irrumpiendo y que pone en riesgo la seguridad alimentaria, Juan, y es este bloqueo de la India a las exportaciones de arroz. Esto ya lo están empezando a observar también ustedes en el Consejo Nacional Agropecuario, porque es algo muy parecido a esto que estamos comentando de los granos de Rusia. Efectivamente, Darío, es otra vez regresar al tema con el que empezamos esta conversación, en donde estamos viviendo un mundo mucho más volátil de lo que hemos visto en el pasado. La seguridad alimentaria de los países se vuelve un tema de seguridad nacional hacia adelante. En ese sentido, creo que en México tenemos una enorme fortaleza, que nuestro sector ha sido un sector muy dinámico, un sector que se ha venido transformando y ha crecido mucho en los últimos años, y eso nos pone en una posición ventajosa vis a vis a muchos otros países y regiones del mundo que no tienen el activo que nosotros tenemos. Y es por eso precisamente la importancia que tiene que tengamos políticas públicas hacia adelante, que alienten a nuestra actividad, que den un marco en donde se pueda planear hacia adelante, que haya una seguridad en todos los diferentes temas que se necesitan, no nada más en cuanto a seguridad de las personas, pero también en seguridad a las inversiones que se tienen que hacer, que son inversiones de largo plazo en nuestro sector, para que podamos seguir creciendo y que nuestro país no se pueda poner en una encrucijada en donde por cuestiones a nivel internacional, de geopolítica o de otra pandemia, estemos en una situación en donde no podamos darle de comer a los mexicanos. Juan, al inicio de la charla también nos comentabas el tema de los fertilizantes. Ya se nos olvidó que México también de Rusia importaba buena cantidad de este insumo. Ahí, ¿cómo ha podido sortear México esta situación? Bueno, yo creo que hay varias cosas, Rogelio. En primer lugar, hay una nueva planta en Tocolobampo que se tiene que echar a andar, que va a ayudar mucho precisamente a no tener que importar tantos fertilizantes. También están los proyectos del gobierno federal y de Pemex, en agronitrogenados y Fertinal, en ambas costas del país, que son elementos de una política hacia adelante, de poder contar con ese tipo de insumos que son muy importantes para la producción de alimentos en México y en el mundo. Y yo creo que eso es algo que sí tenemos que ver con mucha seriedad para que nuestros agricultores tengan precisamente las herramientas que necesitan para poder ser productivos. Y adicionalmente de esto, yo te diría que también es muy importante, y lo hemos platicado aquí en el programa, todo el tema de ciencia y tecnología. Es precisamente la ciencia y la tecnología la que también nos va a ayudar a ser más productivos, a ser más sustentables y que nuestros productores tengan mayores rendimientos sin afectar el medio ambiente ni los escasos recursos naturales que con el cambio climático, como el tema del agua y otros, vienen a afectar la actividad productiva. Por otro lado, Juan, ¿cómo va el tema del maíz transgénico y esa disposición que tienen los estadounidenses de solicitar un panel para dirimir esas diferencias con México? Darío, se están haciendo pláticas técnicas principalmente sobre el tema. Estados Unidos ha basado toda su política agroalimentaria en este tipo de tecnologías en los últimos 30 años. Yo lo que lo he visto es que lo tienen plenamente sustentado y en ese sentido las voces en México que dicen que causa este tipo de tecnologías daño van a tener que sustentar con evidencia científica sus puntos de vista y evidencia científica con detalle internacional. Tienen que ser estudios serios. Y yo creo que eso va a terminar cayendo por su propio peso porque es evidente que este tipo de tecnologías y otras que vienen hacia adelante, lejos de afectar, van a venir a ayudar con el tema del medio ambiente, con los temas de productividad, con el tema de que tenemos que alimentar una población mundial creciente, con los temas de cambio climático. Es la ciencia y la tecnología nuestros mejores aliados para poder hacer esto. Juan, y con relación a las cifras recientes de actividad económica, el sector agropecuario, ¿qué resultados ha presentado en estos primeros meses del año? El sector agroalimentario ha venido creciendo, Rogelio, como lo ha venido haciendo en los últimos años. Ha sido un sector muy resiliente. Ha sido un sector que está cosechando todo el trabajo de los últimos años que se ha venido haciendo. Pero también, déjame te menciono, que va a ser muy importante en el mes de noviembre ver los resultados del censo agropecuario que hizo el INEGI. Eso nos va a dar una mucho mejor fotografía de cómo ha venido creciendo, cómo ha venido evolucionando nuestro sector en los últimos años. Te recuerdo que desde mediados de los años 2000 no se había hecho un censo agroalimentario, agropecuario en México, y esto va a arrojar cifras muy interesantes. Y estamos muy agradecidos con el INEGI que tomaron este trabajo y ya lo terminaron. Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Como siempre, gracias por poder platicar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Darío, Rogelio. Que tengan buena tarde. Igualmente, buenas tardes.